Todos los profesores eran los miembros del jurado Esos kilómetros Me da mucha gracia porque Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video Somos chuncanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi y hoy vamos a reaccionar por primera vez Como me gustan las primeras veces Me encanta Al Primo Rojas Lo han pedido pero también creo que desde el día 1 que empezamos Nos pidieron mucho al Primo Rojas Nos pusimos en contacto ahí con él Y nos dejó reaccionar a sus videos Muchas gracias, un grosso Así que estuvimos buscando ahí en su canal Video, video, video y hemos elegido Este que me interesa mucho porque dice El día que Primo Rojas organizó un concurso de feos en el colegio Me interesa Me interesa a mi Por ahí lo ganabas Por ahí iba y perdía por feo Puede ser Por feo perdiste Pero el Primo Rojas es un Un actor Sí Generalmente un comediante o lo humorista Es un actor Un actor Entonces eso me llama la atención a ver cómo se expresa Es lo que más me llama la atención La forma de hablar Hablar Viste Cómo se presenta en el escenario Te das cuenta Te das cuenta El que es así por la forma que tiene de hablar y todo eso Si no es como si yo fuese ahí a hablar Es como lo que vemos del Águila Descalza Te das cuenta que son actores Claro El humorista cuenta chistes Otra cultura Estamos hablando de otra cultura Así que vamos a verlo por primera vez Esto es todo lo que nosotros nos imaginamos Sí, estoy hablando Por hablar O sea, nos imaginamos Según lo que hemos leído de él Y todo eso Así que vamos a ver Esta primera reacción Ya sabemos que él tiene otras obras Como la de Como el pobre enterra a la mamá Y todo eso Exactamente Pero no encontramos muchas partes ahí en su canal Vamos a ver si conseguimos después Si por ahí se lo pedimos a él Ya que estamos en contacto ahí Algún fragmento un poco más largo Para poder hacer ahí Porque eran muy cortitos Sí Y si es una obra larga Por ahí muy cortito No Claro Y como los fragmentos en su canal de YouTube Estaban medio desordenados No sabíamos Si elegíamos 5 o 4 No sabíamos el orden Entonces Seguramente Después nos podremos en contacto con él A ver si nos pasa algo Un pedazo No más de 15 o 20 minutos El comienzo Lo que sea De la obra esa Para verla Porque es la que más piden Pero hoy vamos a ver El concurso de Feos en el Colegio Vamos a ver Así que gracias Primo Rojas Por dejarnos reaccionar Si quieren ir al canal De él Obviamente a la edición del video Tienen el enlace Van a ver el video sin nosotros Si se quedan aquí con nosotros Pueden suscribirse gratis En el botón que está aquí abajo También pueden ser miembros del canal O apoyarnos mediante Patreon En patreon.com Barra chuncanos Incluso Organicé una vez Yo organicé Dos festivales De humor En el colegio Entre quinto y sexto Uno en quinto Y otro en sexto Teníamos dos clases Las dos últimas clases De trigonometría Y ahí va a haber Previa Las dos clases Y todo el mundo Estaba asustado Porque no sabíamos Nada Y como uno se salva De una previa Era alargar la agonía Pero es que uno quiere Zafarse Lo que sea Entonces a veces Me ocurrió una cosa Absolutamente sencilla Dije Déjenme Que yo sé Que lo que podemos hacer Son las dos últimas horas Es que hay que taponer Esas dos horas Uno a veces Hace cosas Muy raras Sin saber cómo Me fui Para la rectoría Entré Solicité Obviamente Una entrevista Con el Padre rector Entré Y me dije Bueno ¿Qué? Bueno ¿Qué? ¿Qué puedo Ayudarte? ¿Qué es la cosa? ¿Qué? Porque yo El argumento Que le presentamos Que yo le presenté Al padre Y dije Es que hay Una especie De discriminación Por los feos ¿No? Y eso es una ficción Padre Entonces Lo convencí Que eso Que teníamos Que dejar Matar al monstruo Como fuera Y lo mejor Era un concurso De feos Que podían asumir Es lo que quería Era ganar tiempo Es lo que quería Era ganar tiempo Aparte de una clase ¿No? Y salí Con la autorización Empezamos De curso en curso Pero el cura Le dio el concurso De feos El cura Le voy a decir Que sí Para que se vaya El padre Le voy a decir Que sí Para que se vaya No, no, no O por ahí Estaba diciendo Ojalá que venga Con alguna de las suyas Para pasar el rato También ¿Viste? ¿Y eso qué hace? Esto es maravilloso Aquí en clase Esto es hora de clase Profesor Lo que fuera Profesor Rodríguez Es que venimos A hacer Una información De la rectoría Sí señor Con el papel ahí Eso sí Ah bueno Bueno Venimos a informarle Que las dos últimas clases Todo el colegio Los quintos y los sextos Nos vamos a reunir En el colegio En el teatro Para elegir Al alumno más feo De 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 los De los dos Cursos Cursos Sí Los dos grados Exactamente No Era la gritería Más salvaje Imagínense Uno chino En un salón Y que venga A decirle Que va a haber Un concurso de feos Y el problema Era el candidato Claro ¿Quién iba? ¿A quién va a haber Porque uno entraba En la pregunta Decíamos Este es el concurso De feos Ahí mismo Siempre había el feo En el Claro Claro Pero ¿Quién se animaba A ponerlo? A señalar Él se tenía que poner De él Entonces Todos decían Gómez 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 Listo Depende Las reacciones son En el curso Nuestro había uno Que era Discúlsenme Pero realmente Muy feo Era así De apellido Guaqueta Guaqueta Mi amor Es lo que Mira Para hablar De humor Uno tiene que ser Duro De llegados Eso sí Y ese Pero era feo Realmente Y apenas En el salón Lo dijimos Todos dijeron Guaqueta Guaqueta Y se levantó Y Gua 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 Se puso En la jeta Y siempre está Ahí uno El chistoso Que dijo Yo Yo Hermano Que le gusta Hacer el feo Para Para mamá No Obviamente Se llevó Se hizo El 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 Concurso Todos los profesores Serán Los Los miembros Del jurado Me da mucha gracia Porque digo De donde sacaron Los profesores Prenderse para eso También Mientras Estoy pensando Que esto Debe ser Alguna charla Que le dan A otros Actores Una anécdota Es una anécdota Pero también Debe ser Una charla Para otros Actores Algo de eso Que se me cruzó En la cabeza Pero Los profesores Se prenden A todo eso Pero yo creo Que en todos Todos Desde el rector Hasta los alumnos Ninguno Tenía gana De hacer la clase Seguramente De atrás Es decir Por la parte central Y subían al escenario Es decir Como el protocolo Que nos hablamos Encima los profesores Tenían que quedar mal Eligiendo el más feo Porque allí Los cursos Iban apoyando A su candidato Es más feo Y los muchachos Pues todos Los que se inscribieron Los tomaron Como chacota De verdad Eso libera Increíblemente Y entonces Pero los muchachos Subían Imitando a las reinas Inconscientemente Entonces Hacían así Entonces Los profesores Los miembros De juramento Pararon Y me llamaron Y me dijeron Entonces yo decía Porque vieron Los dos primeros Y Parte de los miembros Del jurado A todos los concursantes Que están ahí atrás Les recordamos Que esto Es un concurso De feos No de maricas Según dicen Los profesores Eso se volvió El desorden Más impresionante Los profesores Estaban muertos De la risa Y entonces Ya empezaron A pasar Listo Pasó el último Empezó la deliberación Queridos amigos Y pasa lo más Curioso del mundo Y compramos Una botella De whisky Unico legio Que es el más feo Como para animarlos Y ya estaban En la deliberación Y dice Bueno Estamos aquí Bueno Ya íbamos a leer El papel Cuando Guaqueta ¿Se acuerdan De Guaqueta? Se paró Y dijo ¡Un momento! O sea Ya era fuera El concurso Y Se vino 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 Se subió Es la cosa más rara Que ha pasado Y empezó a desfilar Y es que era el más feo Del colegio Eso no había vueltas Y hizo así Y empieza ese aplauso Ese aplauso Ese aplauso Ese aplauso Ese aplauso Ese aplauso Se levantó Todo el mundo Se puso de pie Todo Y efectivamente Se cambió El veredicto Y ganó Guaqueta Ganó Guaqueta Se lo ganó Santo remedio Guaqueta Se volvió Otra persona Popular Otro Fresco Y además Se ganó El whisky Eso lo sacamos En hombros Y todo Y tapamos La botella En una jala En la casa No de Guaqueta Sino de otro amigo Allá Porque no estaba Ni la mamá Ni el papá Ya fuimos a parar Y acabamos Con lo que había Una pea Y yo dije Dios mío El humor Es impresionante Y es impresionante Y el humor Siempre está ahí Cerca de uno Esto debe ser Una charla Una charla Me imagino yo A esto de No sé De reírse de uno mismo De seriorizar Y la verdad que Si uno se empieza a reír De uno mismo No aparte Puede hacer humor Con eso Por eso Por eso A eso Yo creo que va Me parece que Me hubiera gustado Escuchar toda la Aunque yo no soy actor Actriz Me gustaría escuchar Toda la tarde Yo que soy actor No Perdón pero Te digo Primo Roja Por si lo querés contratar Javi estudió teatro Yo estudié teatro Si No se nota mucho Pero Yo fui No lo conté nunca esto Yo fui cuando era chico A un concurso de modelo Ya lo contabas Ya lo conté Ya contaste Ah ya lo conté Pero el público se renueva Pero seguramente Ese debería ser un concurso De feos No no Y no quedaste por feo Fui Probablemente Fui a un concurso de modelo Y era un hombre Ah bueno No si tu mamá Porque él es el tercer hijo De la madre que era una nena Y salió él Tenía 10 años por ahí Y malísimo No ves que está de rosa Me fue muy mal Mirá Se puso de rosita No no Pero te digo que esto Esto En mi colegio hacían Para el día de la primavera ¿No lo hacían en tu colegio? Bueno en tu colegio hacían Todas esas cosas De colegio De colegio gomelo Viste Que hacen un bando El otro bando No en nuestro colegio Hacíamos el día de la primavera Él se hace el ñero Y ahí teníamos No en el colegio Hacíamos el día de la primavera Y ahí teníamos No sé si no teníamos el de feo Porque pegan el palo Pero era como que Íbamos pasando Y había como distintos No pero Distintas competencias A ver si Si podemos sacar un poquitito A lo que Seguramente venía esta charla A esto de exteriorizar O a Agaray Como el que quiso participar No se la quería perder Y ahí exteriorizó todo Y se volvió popular Y descontracturó todo eso De que Es el feo Pero Era otra cosa ¿Entendés? A mi me parece muy bueno Ese concepto Pues si vos no te arraís de vos mismo No te vas a bancar Que nadie te haga ningún chico Claro Está bueno Pero no me acuerdo Si él quería participar Él no quería participar No, él lo realizó todo Para joder No, no, no No quería Se calentó Ah Y al final fue hilo Y al final cuando vio toda la pantomima Ya quería ganar Y hubo la anécdota Nosotros vinimos así Por un sketch humorístico Nada que ver Y era una anécdota Y era una anécdota Que estuvo buena Nada que ver Nosotros pensábamos que era un sketch humorístico Otra cosa Y ahora nos damos cuenta que Está volando Estás repitiendo lo que digo yo Como hago yo Cuando repito lo que decís vos Ay Dios Te vas a ganar un premio por feo ¿Qué? Por feo te vas a ganar un premio Yo no te voy a hacer el mismo chiste Porque no quiero quedar mal ¿Por qué? ¿No? Así que bueno gente Ya buscaremos más videos Vimos Rojas Por lo menos acá lo escuchamos hablar Entramos en clima Es el de Como un pobre Entierra una madre Tengo una gana Hay que buscar Hay que buscar Yo busqué en el canal Lery Y no encontré videos largos Como para Para decir bueno Vamos por este Va largo Largo de 15 a 20 minutos A veces lo podemos pedir Si querés que reaccionemos a veces también Dejanos en los comentarios Darle me gusta Compartan Me gusta conocer gente nueva Porque a veces uno espera Otro tipo de reacciones Yo quiero conocer gente nueva Quiero conocer Todos los personajes Todos los actores Todos de Colombia Así que bueno gente Hasta aquí hemos llegado hoy Gracias Primo Rojas Por no relacionar a tus videos Muchas gracias Suscríbanse a canal Que tienen la campanita Le den like al video Comenten lo que ustedes quieran ahí abajo Y nos vemos en estos días Con un video nuevo Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.